Os voy a presentar una caja grado 3. Esta caja grado 3 es lo mínimo que tienes que tener en normativa para poder guardar arma corta. Lo que le da la protección a una caja fuerte es el grosor de la puerta y las medidas refractarias o de seguridad o para impedir el acceso que tiene la caja fuerte. En este caso, aparte del grosor de la puerta, tiene ciertas características que impiden el acceso a los mecanismos de bloqueo. En este caso, por ejemplo, la grado 3 tiene un velator. No vamos a decir dónde está ubicado porque entonces cualquier caco podría abrir la caja. Pero esta caja fuerte tiene las cerraduras a partir de aquí para acá. Tiene unos sistemas de protección, como el delator, que lo que hacen es que cuando tú taladras, el delator salta. Es como un chivato. Es una placa de un material al que va anclado una cuerdecita. Entonces, en el momento en que tú metes una radial o cortas ese cristal, la cuerdecita salta. ¿Y qué hace? Lo que hace es que tú cuando quieras abrir, no puedas abrir. Aunque tengas la combinación, si se ha roto ese delator, no puedes abrir. Tienes que tener la llave y la combinación para poder abrir la caja. Las paredes de esta caja fuerte van rellenas también de una mezcla de hormigón con varillas, etc. para que sea muchísimo más resistente. Así que si tenéis arma corta, esto es lo mínimo que tenéis que tener. Suscríbete a mi canal y si te ha gustado, dale a like y comparte el contenido. Y pregúntame lo que quieras que estaré dispuesto a responderte. ¡Suscríbete al canal!